Y lo que llega ahora es la producción de Marea que se viene con toda su colección en ropa deportiva y ropa casual que ustedes también encuentran en todos sus locales, no solo en Córdoba sino también en todo lo que son las sierras que andan paseando este sábado. Además acuérdense que en cualquiera de sus productos ustedes tienen un 25% de descuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!